Ya todos sabemos la historia del porqué el disco de boleros de Cheo, ¿verdad? La gente dice, pero si Cheo Hurtado es cuatrista, ¿qué hace cantando boleros? Sin embargo, yo le voy a... como dice, si, Cheo es un bolero también. El porqué del disco de boleros de Cheo. En serenatas, en parrandas, que hemos compartido muchas veces, muchos de los que estamos aquí. El compadre Cheo agarra su guitarra y canta unos boleros que por lo general son rarísimos que nadie se lo sabe. Y él los toca. Y uno escucha esos boleros tan bellos. Cheo, ¿y de dónde tú sacas esos boleros? No, eso me lo enseñó fulano, eso lo escuché aquí. Eso lo grabó Tito Rodríguez en el año 58 cuando estaba cayendo Pérez Jiménez. Entonces uno queda así como medio loco, pero bueno. Sin embargo, el maestro Aldemarro Romero, en una ocasión, que creo que esa historia está en el disco, ellos se consiguieron en el baño. Sí, en el baño del Juan Sebastián Barro. Yo me imagino que no se dieron la mano. Pero sí se abrazaron. Porque Cheo se le acercó y le dice, maestro, yo soy admirador suyo, yo soy Cheo Hurtado. Aldemarro Romero textualmente le hizo, muchachuel, no lo puedo decir porque estamos transmitiendo por onda, pero es muchachuel, sé, y punto suspensivo. Si yo te he escuchado cantar, tocar cuatro, perdón, y nadie toca como tú. Bueno, ahí en el baño, como les dije, no se dieron la mano, pero sí se abrazaron. De ahí en adelante comenzó una gran amistad. Esa amistad se trasladó a la casa de Chuchito Zanoja, a la casa de Cheo, a la casa del mismo Aldemarro. Y en fin, fueron en esas veladas, fueron cantando, maestro, yo quiero cantar un bolerito. Cántalo, ¿en qué tono? Por aquí, por allá. Ok. En fin, que un día Aldemarro le dijo, Cheo, tienes que grabar un disco de bolero. Bueno, sí, maestro, vamos a preparar el repertorio. Así fue, hasta que por fin se dio el repertorio. Se dio la ocasión. Lamentablemente, el maestro no pudo estar hasta el final de esa grabación. Sin embargo, se hizo. Se hizo y gracias a un señor que nos acompaña esta noche aquí en el teclado. Le digo toda esta historia porque ya viene Cheo, porque está por ahí. Pero ese señor de que les hablo, que hizo posible que también se hiciera eso, fue este señor que está aquí, se llama Pedrito López. Imagínense ustedes el compromiso de sustituir Aldemarro. Imagínense ustedes el sentimiento que da cuando el maestro le dice a Cheo, Cheo, no me vengas a buscar porque no puedo. Ahí salió Pedrito. Pedrito agarró la bandera y ahí está el disco de boleros. Ese disco de boleros fue creciendo como un bebé. Dio sus primeros pasitos. En los afiches de esto dice Cheo cuenta boleros. La gente pregunta también ¿por qué cuenta? Porque Cheo no es cantante. Bueno, no era. Lo graduamos. Lo graduó Pedrito, lo graduó el Sancudo, Nené. Todos estos son los culpables de este disco de boleros y el maestro Aldemarro, Dios lo tenga donde debe estar. En fin, ese pequeño bebé fue creciendo. Me refiero al disco. Cheo todavía hoy es bebé. Aquí está Mandina que es la culpable de que Cheo exista. Es la mamá de Cheo. ¡Aplausos! Él nació ¿a qué hora fue? ¿A las 2 de la tarde, Mandina? A las 2 de la tarde. Ok. Ese bebé a las 2 de la tarde de hoy 2 de mayo pero del año 60. Tiene 48 años, mi compadre. No los aparenta. En fin, todo este preámbulo como ustedes podrán darse cuenta no es más que otra cosa para presentar a Cheo Hurtado. Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches. Esta noche me voy a emborrachar con mi mujer empezando en el mismo piano bar como a las 6. Para ella una rosa y un martini y un poco de caviar. Para mí lo de siempre combinado con Bossa Nova y Jazz. Cuando llegue la hora de cenar como a las 10. nos iremos nos iremos a un rinconcito del barrio francés y después de los copas y licores ella me pedirá que me olvide de todos mis temores y la lleve a bailar. y bailaré yo que no bailo nada hasta la madrugada pegado a mi mujer le diré tiramos al oído audaces y atrevido censura ser por estar saturado de champán hasta los pies de repente me querrá gobernar la insensatez pero ella que sabe lo que pasa y sabe como soy me dirá que vayamos a la casa pues sabe a lo que voy ya en el carro ella me pedirá pon el cassette donde canta Antonieta su canción tiene su usted y es posible que luego de un momento ella cambie de opinión y me diga que ella lo que quiere es que le cante yo y cantaré yo que no soy cantante canciones insinuantes de ellas que yo me sé y aún sin llegar a una puerta segura en cualquier calle oscura esta noche me voy a emborrachar con mi mujer gracias 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 que más se le puede pedir a Dios no se le puede pedir más nada a Dios primero tener a mi madre aquí presente a toda mi familia hasta mis nietos por eso que yo dije en el disco los amores que fueron los que son y los que vendrán aquí llegó la más chiquitica que acaba de llegar mi nietica Fernandita maestro cuando quiera gracias 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 por ver el video Me faltaba amor, me faltaba paz, me faltabas tú ¿Quién iba a pensar que hoy pudiera amar más hondo que ayer? Llegaste a mi vida a borrar las noches de amargo desvelo A darme la luz, tú que eres mi sol, que eres mi consuelo Hoy te siento así, en mi corazón, estar junto a mí Se inundó el dolor y la confusión ya no existe aquí Ahora soy feliz porque la razón la he encontrado al fin Me faltaba amor, me faltaba paz, me faltabas tú Un aplauso para esa orquesta, por favor Llegaste a mi vida a borrar las noches De amargo desvelo A darme la luz, tú que eres mi sol, que eres mi consuelo Y hoy te siento así, en mi corazón, estar junto a mí Se inundó el dolor y la confusión ya no existe aquí Ahora soy feliz porque la razón la he encontrado al fin Me faltaba amor, me faltaba paz, me faltabas tú Gracias, gracias Gracias Bueno, con el permiso de ustedes vamos a brindar Darles las gracias a Dios por tenerlos a todos acá Y bueno, que esta noche sigue siendo tan bonita Y esto me lo recomendó Iván, mi compañero de Serenata Guayanesa Vamos a darle un aplauso a mi compañero de Serenata Gracias por estar aquí Este es un lujo, un honor Gracias a los cantantes que han ido desfilando por acá Porque me parece que es un, como decimos, yo digo, las voces de la guayanesidad Esa es la crema innata y otros que no, lamentablemente no nos están acompañando Pero de verdad que tenemos unas voces El único atrevido que, yo soy el guitarrista de ellos Toda la vida yo lo que simplemente he sido el guitarrista de ellos Entonces le doy gracias a mi cantante por regalarme esos 3, 4 minutos que me trajeron cada uno Y ahora que falta Gracias Váyame Dejo de pensar en ti Y deja el mundo detener Encantos para mí ¿Cómo es posible imaginar ¿Qué pudo haber antes que tú en mi existir? Supe lo que era el amor El mismo instante en que sonó Tu risa junto a mí Definitiva sensación Fue descubrir En tu mirar Un nuevo sol Vivo y dolatrándome Y en un monólogo interior Desesperándome Mientras la luz de nuestras vidas Va apagándose Y das El destino sentenció Y hoy Yo no te tengo aquí Estoy creyendo como nunca Había creído en ti Y en el abismo inconsolable De mi noche sin quietud Crece tu luz Maestro Benjamín Brea Pedrito López De mi noche sin quietud De mi noche sin quietud Supe lo que era el amor Supe lo que era el amor El mismo instante en que sonó Tu risa junto a mí Definitiva sensación Fue descubrir En tu mirar Un nuevo sol Un nuevo sol Vivo Y dolatrándote Y en un monólogo interior Desesperándome Mientras la luz de nuestras vidas Va apagándose Vidas Que el destino sentenció Y hoy Y hoy Y hoy Que no te tengo aquí Estoy creyendo como nunca Había creído en ti Y en el abismo inconsolable De mi noche sin quietud Crece tu luz Crece tu luz Gracias Gracias, 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 gracias Gracias Una mujer como usted Una mujer que tiene el mundo Que tiene el mundo en sus manos Y un poder tan soberano De la cabeza a los pies Una mujer singular Una santa Una diableza Es como un rompecabezas Que nadie lo sabe armar Una mujer como usted 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 que todo lo tiene Y hace lo que le conviene Ni pide ni da cuartel Una mujer que es un ser Que te muerde cuando besa Esa caja de sorpresas Tiene que ser mi mujer ¡Vaya! ¡Vámonos con las palmas! ¡Puede que se oiga! Una mujer como usted Capaz de mover montañas ¿Qué importa si me regaña Con tal que sea mi mujer? Una mujer de poder Que es más tormenta que calma Al diablo le vendo el alma Para que sea mi mujer Una mujer como usted Lo que está es pidiendo a gritos Que le quiten los brinquitos Y la pongan a valer Una mujer que nació Para reina y favorita a usted Lo que necesita es un hombre como yo Usted lo que necesita es un hombre como yo Para que le quiten los brinquitos Y la pongan a valer Usted lo que necesita es un hombre como yo A esa mujer yo la voy a querer A esa mujer yo la quiero adorar Usted lo que necesita es un hombre como yo Nació para ser reina y favorita Un hombre como yo Es lo que tú necesitas Lo que necesita es un hombre como yo Boobah! 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 ¡Gracias! Pedrito López, señores ¡A드�risto! ¡Tiene coro! Usted lo que necesita Es un hombre como yo A esa mujer yo la quiero perder A esa mujer yo la voy a adorar Usted lo que necesita es un hombre como yo Nació para ser reina y favorita Un hombre como yo es lo que tú necesitas Usted lo que necesita es un hombre como yo A esa mujer yo la quiero querer A esa mujer yo la voy a adorar Usted lo que necesita es un hombre como yo Usted lo que necesita es un hombre como yo Usted lo que necesita es un hombre como yo Maestro Cheo Rodríguez ¡Gracias a todos! Usted lo que necesita es un hombre como yo ¡Bravo! Hay una canción Una de las vivencias de Aldemaro Una letra Es así Vamos a buscarla un poquito acá Que todas las personas De alguna manera nos ha pasado eso En nuestra casa Se nos ha ido alguien O ha llegado alguien O se ha quedado la casa sola Se van los hijos a estudiar Nos divorciamos, nos casamos Tantas cosas Y Aldemaro Musicalizó una de sus vivencias Maestro Música Música Esta casa, que era todo un festival de trinitarias, se ha llenado de una pena extraordinaria, se ha quedado ya sin brillo y sin calor. Esta casa, la de aquella niña que era mi alboroso, la de aquel joven vivaz y tan hermoso, ya no es casa, sino un peredio del dolor. Esta casa, que era albergue de mi diosa y mi tigresa, ya no es más que unos pedazos de tristeza, la dejaron sin amor. De esta casa, se robaron mis más caras ambiciones, y un futuro hermoso, lleno de emociones, en la forma más cobarde y desleal. En mi casa, solo quedan los despojos de un cariño, y los dos, cuarto cerrado de los niños, y unas ganas increíbles de llorar. Por mi casa, que más bien es un desierto, nadie pasa. En mi casa, hay un sentimiento muerto en esta casa, y un dolor que es inhumano soportar. En mi casa, solo se oye mi canción, desesperada, y el lamento de una vida fracasada, ya no hay casa, ya no hay nada. Por mi casa, que era albergue de emociones y diviezas, ya no es más que unos pedazos de tristeza, a esa casa la dejaron sin amor. Por mi casa, que más bien es un desierto, nadie pasa. Hay un sentimiento muerto en esta casa, y un dolor que es inhumano soportar. En mi casa, solo se oye mi canción, desesperada, y el lamento de una vida fracasada, ya no hay casa, ya no hay nada. Nada... Nada... Muchas gracias, lo que pasa es que la letra Bueno, no hay nada más que decir ¿Qué pone ahí maestro? Seguimos Bueno Vamos con una canción de Ciudad Bolívar Sé que Sigilberto Ramírez está por aquí el autor de esta canción Un aplauso para Sigilberto Creo Creo que hoy Muchos amigos que están acá los pasearon por esa canción Es una canción Los que nos adivinen dónde está el cerro Cuál es el cerro de la esperanza Aunque ya lo dijimos, le vamos a regalar un CD Pero el que lo diga primero y lo traiga aquí ¿Cómo se llama Cuál es el cerro de la esperanza? Maestro Un poquito más movido No te quiero oír decir que te vas a arrepentir De volver a estos lugares que contigo conocí Cada dolor, cada... Aún conserva los detalles de tu presencia y mi esencia Que respiro en mi ciudad No lo podrás negar Ven conmigo a disfrutar De las calles de angostura con o sin tu voluntad Deja de reflexionar Ven conmigo a disfrutar Del cóctel que nos ofrece Con el cual hay que brindar Y ojalá que en esta noche Tú te puedas percatar Que tú eres el emblema de la guayanesidad Si por la calle el progreso Subo por la madrugada El silencio de la noche Me recuerda las pisadas Que en el suelo tú dejaste Al momento que olvidaste Que te espero en la concordia Cruce con constitución Si yo busco la igualdad Tú vas por la libertad Pues tienes la fortaleza del 19 de abril Me vuelves a repetir Buscando la independencia Que no es acto de indecencia Solo que quieres vivir Vivirás en la esperanza Vivirás en el fortín Porque tienes la templanza La constancia y la prestancia De todas las guayanesas De esas que nacen aquí ¡Vamos! 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 No lo podrás negar Ven conmigo a disfrutar De las calles de las calles de Angostura El silencio de la noche Me recuerda el silencio de la noche Me recuerda las pisadas Y quieres vivir Vivirás en la esperanza Vivirás en la esperanza Vivirás en el fortín Porque tienes la templanza La constancia y la constancia La constancia y la prestancia De todas las guayanesas De esas que nacen aquí Vivirás en la esperanza Vivirás en el fortín Porque tienes la prestancia La constancia y la templanza De todas las guayanesas De esas que nacen aquí Para todas las mujeres Todas bonitas Que están aquí esta noche Las más bellas de Venezuela Y del mundo Para todas las guayanesas Gracias Gilberto Por hacerles el reconocimiento A las mujeres Y eso que Yayita No quería venir Para Ciudad Bolívar Y mira todo lo que le cantó Que bueno Ojalá que nos quiera seguir Viniendo Vamos a aprovechar Un pequeño intermedio Para hacer algo Muy importante Que es el bautizo Del disco de Cheo Ese bebé del cual hablábamos Ese bebé Tuvo unos padres Aparte de Cheo Tuvo unos padres Que fueron Que son También tuvo una madre Porque mi compadre Como una madre También Tuvo unos padres Que son Unos amigos Del cual nos Nos enorgullecemos De tenerlos como amigos Y que gracias a ellos Fue posible Este disco Quiero llamar A la tarima Para proceder Al bautizo del disco Al señor Ignacio Salvatierra Al señor Andrés Rosa Serenata Guayanesa Iván Miguel Ángel Morito César ¿Cuál viejo se fue? Ah Bueno El disco Va a estar a la venta A la salida No solamente El disco De Cheo Cuenta Boleros Si no Otros discos De Cheo Van a estar a la venta Allá afuera Ah no Se devolvió César Le dieron permiso Para bautizar el disco El chino León No está aquí Pero quiero llamar A su hijo A Tomás Antonio Por favor A Tomás Antonio Acompáñanos aquí Todos Son Padrinos Seguimos Transmitiendo Por Onda O ya estamos Fuera Arquivito Seguimos Ok Un saludo A todos los amigos Que están Escuchando A Onda Que es uno De los padres De la criatura Y el cura El cura Vamos a poner A Andrés Rosa Veanle la cara De cura Que tiene El padre Andrés Rosa Vaya Éxito Y felicidad Este disco Recién bautizado Se le entrega A Amandina Bueno ¿Qué les ha parecido Hasta ahora La noche? Bien Pero demuéstrenlo Con un aplauso Que se sienta Por favor Eso Muchas gracias Muchas gracias Ese aplauso Para ustedes mismos Gracias por ese corazón Y por esa presencia Ahora viene La otra parte De la celebración Recuerda Que no solamente Es el bautizo Del disco de Cheo Sino también El cumpleaños De Cheo Entonces Yo quiero invitarlos A todos Que por favor Nos acompañen Cantando El cumpleaños feliz Que el maestro Pedrito López También Con la banda Por favor Ah no Perdón Maestro Discúlpeme Todos Vamos a invitar A los amigos De Serenata Guayanesa Que se han prestado Voluntariamente Ok Por favor Un cuatrista Hay algún cuatrista En el público No Perdón Un momentico Tenemos un cuatrista Pero está cantando Hoy Cheo No es cuatrista Hoy Cheo Es cantante Y cumpleañero Miguel Ángel Miguel Ángel Se pintó las uñas Temprano Y no puede tocar Cuatro Viene de tocar En la Plaza Bolívar Se la pintó Mira Pero sin embargo Va a ser el esfuerzo No puede tocar No puede tocar La noche se ha vuelto hermosa y rebosan de alegría. Las estrellas dicen cosas y mirando por espía. La luna canta sonriente y es inspirada frente a ti para dejarte por siempre un reaño feliz. Para dejarte por siempre un reaño feliz. La noche se ha vuelto hermosa y rebosan de alegría. Las estrellas dicen cosas y mirando por espía. La luna canta sonriente y es inspirada frente a ti. Para dejarte por siempre un cumpleaños feliz. Para dejarte por siempre un cumpleaños feliz. La luna canta sonriente y es inspirada frente a ti. La luna canta sonriente y es inspirada frente a ti. La luna canta sonriente y es inspirada frente a ti. Cumpleaños feliz que deseamos a ti. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Allí donde te conocí, quiero verte otra vez Allí bajo aquel flamboyado, allí te esperaré Allí donde te di mi amor, donde al fin nos quitimos Con loca pasión, allí no lo olvides mi bien Ya sabes que te espero Sabrás lo que sufro por ti, desde que te perdí Jamás te volveré a ofender, te volveré a mentir Y allí volveré a renacer, bajo la luna llena Aquel amor de ayer, y habrá paz y felicidad en nuestro querer Y allí volveré a mentir Sabrás lo que sufro por ti, desde que te perdí Jamás te volveré a ofender, te volveré a mentir Y allí volveré a renacer, bajo la luna llena Aquel amor de ayer, y habrá paz y felicidad en nuestro querer Señoras y señores, estas niñas son Hija de Echeo, Anacaray, sobrina de Echeo, Danmari Hija de Echeo, Dubrasca, y sobrina de Echeo, María Luisa A uno no se le puede olvidar tampoco Son varias Ok Vamos a dejarla Verá que cantan bien Ok ¿Te parece bien, Miguel? La dejamos, ¿verdad? Ok Entonces vamos a dejarla haciendo otro coro Sigue Echeo Hurtado Con ustedes otra vez Echeo Hurtado Gracias, compadre Bueno, vamos a terminar esta, mi intervención Pues gracias por estar acá en mi cumpleaños nuevamente De verdad, todas las emociones La canción de Aldemaro me fregó Pero bueno, ¿cómo se hace? Esos son sentimientos Maestro, cuando quiera Todavía falta otro bloque de cantantes de Ciudad Oliva y Floria Márquez Luego La Parranda y Calixto, así que no se me van de ahí ¡Vámonos! Tú me podrás negar La luz de tu mirada También podrás negarme aquel calor Que ayer me diste Pero jamás impedirás Que aún te quiera como ayer Y que al oír tu nombre sin querer Me duela el corazón Pero jamás impedirás Que aún te quiera como ayer Y que al oír tu nombre sin querer Me duela el corazón Y aquí en este rincón yo miraré Atardecer mi vida sin tu amor Sin la fuerza que a diario me impulsó A luchar y a soñar Si me fallaste tú ya en quien creer Para que comenzar de nuevo a andar Si siempre tendré miedo a tropezar Con otra como tú Tú me podrás negar La luz de tu mirada También podrás negarme aquel calor Que ayer me diste Pero jamás impedirás Que aún te quiera como ayer Y que al oír tu nombre sin querer Me duela el corazón Y aquí en este rincón yo miraré Atardecer mi vida sin tu amor Atardecer mi vida sin tu amor Sin la fuerza que a diario me impulsó A luchar y a soñar Si me fallaste tú ya en quien creer Para que comenzar de nuevo a andar Si siempre tendré miedo a tropezar Con otra como tú Y aquí en este rincón yo miraré Atardecer mi vida sin tu amor Sin la fuerza que a diario me impulsó A luchar y a soñar Si me fallaste tú ya en quien creer Para que comenzar de nuevo a andar Si siempre tendré miedo a tropezar Con otra como tú Vaya Aló Aló No, 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 no he llegado todavía No vale, pero te dije que no estoy Lo que no he llegado Mira, tengo que ensayar con Gurrufío Te digo que irme pa' carácter Te digo que viajar para... No puede ser Me siento sola sin ti Cheo, regresa ahora Anda regando mi amor por el mundo Y soporta mi demora Me siento sola sin ti Cheo, regresa ahora Vamos a hacer el coro Me siento sola sin ti Cheo, regresa ahora No regreso más Yo no vuelvo más Yo me quedo tranquilito Con mi cuatro y mi tamora Me siento sola sin ti Cheo, regresa ahora Ando regando mi amor por el mundo Un ratico por aquí Y un ratico por allá Me siento sola sin ti Cheo, regresa ahora Vámonos, las palmas No siento sola sin ti Cheo, regresa ahora Adrián Suárez Adrián Suárez Me siento sola sin ti Cheo, regresa ahora Bueno, señores Continúa la fiesta, muchas gracias Un aplauso nuevamente para la orquesta Gracias Y vamos a comer torta pero continúa el espectáculo Maestro Ok, seguimos entonces Un breve descanso Y ya regresamos nuevamente Con el tercer bloque De cantantes de la voz De la guayenecidad, el gentilicio Vocal de Ciudad Bolívar No se vayan, esto sigue ¿Por qué?